Este sábado a las 20.30 Acabo de ganar, ta, 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 ta Vení a disfrutar de la competencia más divertida Pasa uno de ganarlo, papi, eh Pero qué juego tan divertido Como anillo al dedo Ganamos el de Copío Ganarle a Nico y a Jime Está en la final, tremendo, tremendo, Pablo Este sábado a las 20.30 Prendete a Jime, prendete al 13 Ah, no te enteraste ¿Qué? Me llamó Mirta el sábado, estás en Capilla